¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Claro, nos остámos en vez en nosotros, Entonces, la humanidad haremos ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver el video. ¿Qué es la música? La música es la música que se dedica a la música y se dedica a la música y se dedica a la música y es la música es composada por Mike Simon y la música es solo performance es la música Cyril Fernández Vamos a ver Cyril Fernández por la música la música ¡Suscríbete al canal! 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 Sonsara, matlabhi sonsara, sonsara, nisdurye sonsara. Muzika Muzika Sonsara, matlabhi sonsara, 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 nisdurye sonsara, nisdurye sonsara, sijimu. no me love y son sara son sara historias son sara javi shalgarban ni naran gulam zaliyan swarty deusara son sara matlab y son sara son sara misteri son sara son sara son sara son sara mon shapon aaz visrungela tyaswarty ponan taka kaivela mon shapon aaz visrungela tyaswarty ponan taka kaivela ahoi duwek apelya pridwara gvodta bapuidu vechel atyachar karita ariton 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 gaudh ni dheta saai ee 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 sumsara 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 matlabhi sumsara 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 nishturiye sumsara jali shalgarban aminari naran gulam zaliyan swarty deusara sumsara matlabhi sumsara 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 nishturiye sumsara 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 well that was the meaningful song and it to me mustu subitri tinde tumi singkela so tumka parvi patita well tumka ek maka curiosity asa tumi sabar vatsa thon koyer anta sat voy aani ek puti koyer angele apra namiton thut fixas tham loka chabi prai so tahnche vichun tumi kite saangtad tarnantham tum chitaan start karey ami koyer angelea zalari tantun fiksas tham loka chinta zalari amche vahura anhimti amka kitlea thengi vahur karom zaata amunonu kala na kita amlar ame atna first college level a zaundi ya tini ame taka dedication zon kam kariyat ya ame sangeet tini singk kariyat maathra ame kama gelaya apraant muzhti zana koyer anta polilaan tajyo apraant konyi asa naanth tani piyo si daundi dhigri zale apraant egin konyi naanth aata sadava tham polonche pirkaji jiche koyer anta asti poora prai wantha tarnanati konyi asa na tarnanati davi musaraas thad thad piyo si gala yilea shede tath dhigri gala ame naanth naanth aata amche anthu aata ame kwa shant hishan praktis tini samahe ame kachanchi e psn punkta yungi kya samsh tayo kya si daundi mhae nao naano ndanam kutoka aata ame nao na mhaa sangeet santa kya ima nao 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 naangwa hika charni ndo aati ba una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!